Bueno, os quiero enseñar de dónde, cómo he sacado el emisor del modulador. Aquí tenemos un esquema, como veis, de un receptor. Bueno, aquí tenemos la parte de baja frecuencia, de modulador. Pues aquí hemos pegado el corte, y aquí, para hacer el emisor. Ahora quiero enseñaros, este es el emisor, este es el modulador, aquí le hemos puesto el circuito oscilante. Le he probado también, aquí hemos hecho el receptor. Pero vamos, esto todo es inventado. No tenía ferritas, como hemos hecho aquí. Aquí le hemos metido unas ferritas. Aquí no he tenido, y le he puesto un tornillito. Había que cortar por aquí, cortarlo por aquí, y hacerle, para poderlo regular. Va estupendamente bien, ahora lo veréis. El que está cerca, está muy cerca, se va a autoosilar. Pero os voy a hacer la prueba, para que veáis cómo va. Y podréis ver que un simple modulador se convierte en un emisor. Y aquí tenemos también el receptor. Hola, 1, 2, 3, 4. Bueno, lo hemos quitado porque se autofila, está muy cerca. Y como veis, el invento va bien. Hemos puesto un hierrito, un tornillo. Pero vamos, esto se cortará por aquí así, ¿no? Marcha, marcha bien. Como veis, las ferritas van mucho mejor. Esperamos que nos saca del aprieto, ¿eh? Entonces, el modulador no va a ser este. El modulador lo voy a hacer así, más pequeñito, ¿eh? Y no quiero hacerlo con integrado, sino lo voy a hacer con transistores. Estas pilas las he puesto así porque están muy gastadas, y entonces para que el modulador este funcione. Aquí veis que un simple modulador se convierte en un emisor, ¿eh? Es interesante para algunos que guste la electrónica. Y un receptor, ¿eh? Se hace lo mismo que se ha hecho aquí. Si se tiene ferrita, no hay pega. El condensador debe poner los variables. Lo he puesto fijo, ¿eh? Se regula aquí el canal que sea. Y esto es lo que tengo por aquí ahora, que tendré que seguir haciendo algunos trabajitos, porque esto tengo que juntarlo aquí y hacer el walkie pequeñito, ¿eh? Bueno, ya os dejo con esta parte del modulador para que las estudiéis y veáis que es interesante. Así, el próximo vídeo puedo poneros el esquema del receptor que hice. Así que estudiarlo, ¿eh? Esto le pega el corte aquí y aquí. Y aquí diría el oscilador, ¿eh? LF. Y del colector, ¿eh? A la salida, aquí. Va el micrófono de carbón. En fin, que esto os lo dejo para que veáis si os interesa este esquema, ¿eh? Esto está muy bien, ¿eh? Y aquí os digo, vienen las formas de bobina y todo por ahí. Aquí os dejo el esquema y ya os pondré el esquema del transistor, el receptor y tendréis más esquemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!